Un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas Los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros Como siempre que ya tenemos canal de Telegram Al cual podéis seguirnos Haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar Donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros a enteraros De los chollos, ofertas, promociones Y muestras gratuitas que vamos añadiendo A este canal de Youtube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya Unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo Tenéis un enlace hasta atrás de mi blog Donde tenéis recopiladas las principales Ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando En este canal de Youtube a lo largo de todo este tiempo Tenéis promociones, todo tipo de tarjetas De bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes Regalos, descuentos Alguna deja de funcionar, la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficios Regalos, descuento corta Y un vídeo explicativo en Youtube Donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas Para que podáis sacarle máximo rendimiento Y a continuación vamos a hablar Acerca de Pyser, una fantástica web Que nos permitirá generar dinero Simplemente por hacer búsquedas en Internet A razón de por cada búsqueda válida Un céntimo de dólar En el vídeo de hoy explicaremos Todo lo que necesitamos saber Para entender su funcionamiento Hay que decir que la página Antes se llamaba otro nombre Ha cambiado Va un poquitín lenta Pero bueno Para que os sirva de explicación Porque es una página muy sencita Pues vale Aunque vayamos un poquito lento ¿Vale? Es una plataforma que vale Para cualquier persona De cualquier país Y si no estás apuntado Como siempre En la descripción del vídeo Vas a tener Un enlace para apuntarte Si haces clic a ese enlace Te va a llevar directamente Hasta aquí Vas a tener que introducir Un nombre de usuario Email Contraseña Indicar que no es un robot Te le damos donde pone Crear cuenta Y a continuación Vamos al correo electrónico Verificamos nuestra dirección De correo electrónico Introducimos la contraseña Indicamos que no somos un robot Y para dentro Una vez que estemos dentro El funcionamiento de Pyser Es muy muy sencillito ¿En qué consiste esta plataforma? Pues esta plataforma Lo que consiste es En realizar búsquedas En Google ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo De la plataforma? Pues hay empresas Que lo que quieren Es mejorar su posicionamiento En Google ¿Vale? Entonces La mejor forma De mejorar El posicionamiento En Google Es que personas Te busquen en Google Y entre todos los resultados Que aparecen Pues hagan clic en el tuyo Eso te hace subir Posiciones Y luego pues recibirán Más visitas Entonces aquí Lo que hacen Esas empresas Es comprar en Pyser Pues visitantes orgánicos Que esos somos nosotros Y a cambio de ellos Nos pagan Cada acción Más o menos Se tarda en desarrollarla Unos 100 segundos En completar todo el proceso Y por cada una que hagamos Nos pagarán Un céntimo de dólar Es una plataforma Que a veces tendrá Más tarea Otras veces menos En cualquier caso No debemos preocuparnos Porque Hay que descargarse una extensión Que es esta que tengo yo aquí ¿Vale? Aquí donde pone Descargar extensión Nos viene así Pero Esa extensión Que se instala aquí Aquí la veis en este vídeo Que nos ponen de tutorial Lo que nos permite Es que cada vez que haya Alguna nueva tarea ¿Vale? Pues nos informe de ello Aparte Nos irá ayudando En todo momento Siempre que hagamos Alguna tarea ¿Cómo funciona esa extensión? Pues es muy sencillito Y aquí ellos nos dejan un vídeo Que dura dos minutitos En el cual nos explican El proceso de La descarga de la extensión Y el funcionamiento Es simplemente Seguir los pasos De ese De ese vídeo Y ya está Es decir Es sumamente sencillo ¿Vale? Y bueno Este sería el funcionamiento Porque la tarea que hacemos Pues ganamos un céntimo de dólar Que se nos acumula En la pantalla principal Los pagos se efectúan El día 15 de julio Siempre y cuando Tengamos en nuestro saldo 2,5 dólares ¿Vale? A partir de ahí Lo podemos solicitar Los pagos se solicitan Por Paye En la descripción del vídeo Os voy a dejar El enlazo A un vídeo mío de Paye Por si no conocéis Paye Pues para que os podáis Quedar una cuenta allí En Paye se puede cambiar El dinero Por euros Por dólares Por criptomonedas Retirarlos A nuestra cuenta bancaria En fin Que no hay ningún tipo de Problema con ese procesador ¿Vale? Como digo Vosotros solicitáis el pago Y el 15 de julio Los días 15 de cada mes Pues nos efectúan El pago Además tenemos la oportunidad De invitar Aquí donde pone referidos A amigos Familiares A conocidos Y por cada persona Que traigamos Y esta se activa Ganamos 5 céntimos de dólar Que como veis No es una cifra muy elevada Pero como se suele decir Pues menos de una piedra Y poquito más que añadir La verdad Es una plataforma Muy sencilla Que nos puede reportar Ganancias extras De forma fácil Y nada Simplemente Si quieres sumarte Te recuerdo Que en la descripción Del vídeo Tienes enlace para ello Si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides De suscribirte al canal Vemos aquí Como siempre Nada Con nuevos chollos Y ofertas Adiós Adiós